Pobladores de la parte serrana del municipio de Coyuca de Benítez se quejaron por las obras inconclusas que han dejado las dos últimas administraciones municipales. Principalmente son obras de servicios básicos como son el drenaje y una laguna de oxidación. Julio Olivares Enríquez, comisario municipal de Tepetixla, denunció que desde hace varios años las aguas negras de su comunidad van a dar de manera directa al río de San Antonio para finalmente descargar en una barranca que concluye en el río que abastece el agua a la ciudad de Coyuca y a la laguna de ese municipio. Es una contaminación aquí que está muy fea, muy exagerada, porque todo el drenaje se está vertiendo aquí a esta barranca. Esta barranca va a dar al río de San Antonio y el río de San Antonio se comunica con el río que baja a Coyuca. Entonces toda esta contaminación está afectando, por ejemplo, a Santa Cruz del Río, está afectando a Las Pulgas, está afectando a la misma cabecera municipal que es Coyuca de Benítez. Hay una obra de una laguna de oxidación que se hizo ya varios años y pues es una obra que pues no funcionó. Después le volvieron a meter otra inversión hace como dos años con el presidente que apenas salió, este presidente Escobar, y la obra sigue, sigue como elefante blanco. No ha funcionado. Entonces nosotros siempre hemos estado protestando porque no dejan participar al pueblo en la toma de decisiones ni en la ejecución de los proyectos. Entonces si no hay esa participación ciudadana, pues no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay buenas obras en el municipio. Entonces nosotros desde hace 20 años estamos luchando contra esta corrupción que el PRI y el PAN han impulsado en todo el tiempo, que estuvieron más de 80 años y hasta la fecha no se ha podido sanear todo este tiradero de recursos, que es lamentable, pero que al pueblo no le han servido. El llamado sería hasta arriba pues al presidente Andrés Manuel López Obrador que dé instrucciones a las áreas, a las dependencias que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente para que vengan a checar este desperdicio que está haciendo aquí este drenaje. Sí hay drenaje, pero el drenaje está muy mal, está mal hecho, mal construido, a pesar de que hay algunas calles donde ya se arregló, se metió tubo más grueso, porque desde cuando estuvo José Luis de la Cruz Reséndiz le decíamos que ese drenaje no iba a funcionar así y él nos dijo sí, sí, así va a funcionar porque en Coyuca así está, y mire lo que ha pasado, ahí está el resultado. Pues hace falta una campaña de concientización a los pueblos de que debemos de estar más cuidado con el medio ambiente porque nosotros mismos nos estamos autodestruyendo al dejar que se quemen los bosques, que haya talas inmoderadas, que haya incendios forestales, todo eso va en perjuicio de nuestra ciudadanía, de nuestros niños que vienen atrás de nosotros, porque nosotros mal que bien ya vamos de salida, pero los que vienen atrás de nosotros son los que van a sufrir más las consecuencias de todo este abandono. Las ciudadanas María de Jesús Sánchez, María Teodora Jiménez Hernández y María Cristina Ávila Jiménez, también habitantes de Tepetixla, dijeron que los olores de las aguas negras son insoportables, sobre todo por la tarde y por la noche, con lo que muchas familias ya no pueden vivir cerca de esa zanja por donde escurren las aguas negras hasta llegar a la localidad del río. Apoyaron la propuesta de su comisario municipal, Julio Olivares Enríquez, para que el gobierno federal sea el que directamente revise todas las obras que han dejado sin terminar las autoridades municipales pasadas y las actuales, para que ya no les llegue directamente el dinero a los ayuntamientos y no se lo roben. Prometió que iba a meter el renaje aquí, y nunca se llevó el voto y no nos dio nada, pues dijo que sí, que toda vez que él se recibiera, y donde está pues iré, a ver, estamos sin él, a ver cómo está ahí el renaje. Pues que van a arreglar pues, pero no arreglado, y nomás vienen a revisar y no arreglan nada. Nomás cuando es campaña, ¿eh? Sí, nada más cuando es campaña, pero nomás vienen a revisar y no arreglan nada. La carga de agua negras y así que hay mucho zanjudo y luego estamos comiendo y todo el vapor le está para allá, porque no se riega pues, está bien fuertisísimo. Ya ni a la noche podemos estar en la noche, porque en la noche ya que nos acostamos a dormir, se encierra todos los hediondos. No, vienen unos y que sí, vienen unas autoridades, entran y que van a cambiarlo. Y entran otros y que van a cambiarlo, pero pues nomás ahí llegan y nunca hacen nada bueno. Quieren que tanto la laguna de oxidación sea saneada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que sea terminado el sistema de drenaje también, y las aguas negras ya no vayan a dar al río de Coyuca de Benítez, para que se detenga la contaminación de su entorno ecológico. Con imágenes e información de Gaspar Hernández Pino, informó desde Coyuca de Benítez, para CN6 Noticias, Alberto Solís Loeza. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.